Algo importante que pasó en esta transacción o en esta negociación, se pudiese decir, es la comunicación. Es la comunicación porque me ha tocado instancias donde el ego se mete en una conversación o en una transacción y echas a perder todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo bien pude tratar de negociar más para el cliente, ¿ok? Y, de hecho, no pago los $15,000, pago menos, pero yo bien pude tratar al otro agente un poquito más duro, ¿ok? Pero yo entiendo el mercado en el que estamos. Yo sé que cuando agarramos esa casa había ofertas múltiples. Yo sé que él igual puede poner en el mercado, igual la va a vender, yo lo sé. Entonces, yo lo que estaba viendo era qué es lo que quería mi cliente para saber yo qué tengo que hacer. Porque si a él no le importaba la casa, entonces yo me iba lo más fuerte posible y lo peor. Y a lo mejor me hubiese dicho, ¿sabes qué? No, vete a la pi y ya. Y ya estuvo. Y la perdimos y está bien. Y otra vez a empezar de nuevo. Sí, pero entendiendo lo que el cliente quería, no quería arruinarle la transacción para esa casa. Claro. Entonces, tuvimos que como llegar a un punto medio para poder hacer la transacción. Claro. Y hay agentes que se creen no sé qué, que pueden negociar todo según ellos y que no sé qué, y echan a perder transacciones sin saber la necesidad que tiene el cliente, nada más por tú quererte ver bien. Claro. ¿No? Entonces, hay que tener cuidado con eso, hay que ver las opciones, obviamente, pero como comprador o vendedor, la comunicación con tu agente es muy vital para que pueda pasar algo así, ¿no? Claro. No, sí, es muy importante. Yo siempre he dicho que el cliente tenga mucha comunicación cuando la gente viene a sus raíces y también con la prestamista. Porque ahora sí, como hicimos nosotros, ¿no? Cuentas claras, amistades largas. Lo importante es que esté toda la información ahí y fue lo que hice yo con ese cliente. O sea, le dejé saber los números, le dejé saber cuánto iba a necesitar en su bolsillo, le dejé saber el pago mensual y lo mismo le dije yo, habla con tu papá porque sé que es algo que están haciendo juntos como familia, ¿no? Le dije, habla con tu papá, verifica bien qué es lo que quieren hacer, cómo quieren proceder. Y hace cuenta que dijo él, ok, ¿sabes qué? Déjame hablar con mi papá, etcétera, etcétera. Y no hubieras terminado la conversación y dice, ¿sabes qué? Dice, yo creo que sí lo voy a hacer. Tienes mucha razón lo que me estás diciendo, déjale, voy a hablar a Alfredo. Los intereses se subieron un poquito más, ¿por qué? Porque la Reserva Federal va a hablar en estos días también, esta semana o la otra, no sé cuál. Y dijeron que van a volver a incrementar. Ajá, pero ha estado pasando eso. Cuando llega el momento de que van a hablar, sube el interés. Y después de que hablan, como que se vuelve a ajustar otra vez, ¿no? Potencialmente, no siempre es el mismo resultado. Es lo que ha pasado, ¿no? O sea, como que nos quieren ponerme nerviosos, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso lo estamos viendo muy a menudo ahorita, ¿verdad? Pero yo creo que por ahí escuché también, escuché que debido, creo que salió el reporte hace unos días también, el lunes creo que le leí, o en la semana pasada, que probablemente dejen ya de subir el interés, ¿eh? Es que depende de qué fuente lo estés escuchando. Yo escuché de cierta fuente, de otras fuentes escuché que no, que... Yo fui a las del Belayo y entonces estaban quedando. Que van a seguir subiendo, incluso, incluso hay ahorita mucha controversia con el déficit de lo que debemos aquí en Estados Unidos. Hay mucho problema con eso, de que no se ponen de acuerdo, de que no buscan una solución, de que potencialmente tengan que irse a unos extremos bastantes altos, ¿no? Donde puede afectarnos a nosotros, ¿no? Por el CFS que tenemos. Buenos días, Lerro. Leo, Leo, Leo. Pero al final del día yo pienso que, como dicen por ahí, tú tranquilo, yo nervioso, ¿no? ¿Quién dice ahí? ¿Qué dices? Tú sabes, tú sabes. Hay que seguir viendo la vida, hay que seguir saliendo adelante. Al final del día, yo pienso que no tienes que dejar que te aflija, no sé si se dice correctamente que te aflija, las cosas que tú no puedes controlar. Porque si tú te pones a dejar que eso controle tu vida, que afecte tu vida, honestamente vas a pasar más tiempo nervioso, más tiempo preocupado que disfrutando la vida. Y realmente la vida y el tiempo es algo que nunca se nos regresa. Entonces yo pienso, entre más puedas tú enfocarte en tu vida diario, en trabajar, en pagar tus deudas, estar unido con tu familia, en seguir creciendo como persona, tanto espiritualmente como económicamente, como en riqueza, bienes y raíces. Yo pienso que eso es algo que tú puedes controlar y eso es lo que tienes que enfocarte, ¿no?